El Salvador celebró el Día Internacional del Yoga con una práctica guiada desarrollada en el antiguo cuartel El Zapote en San Salvador. La práctica guiada fue organizada por el Ministerio de Cultura junto con la Embajada de la India en El Salvador. El yoga es una disciplina tradicional milenaria de la India que involucra el espíritu, el cuerpo y la mente. El Embajador de la India en El Salvador agradeció al gobierno del presidente Nayib Bukele por unirse a conmemorar este Día Internacional del Yoga, que también ha sido declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Informó para Diario El Salvador, Kevin Marroquín.